saludo a mi gente a Luis Rodríguez Díaz Laura welcome back to the channel en esta ocasión le voy a hacer un videito un poco instructivo le voy a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron unos suscriptores y en mi por mi canal de instagram me hicieron una pregunta y se lo voy a contestar por medio de este vídeo y sé que es una pregunta que mucha gente se hace y que sé que le va a gustar a mucha gente y la pregunta es la siguiente podría yo cambiar una computadora de mi carro aunque no sea la misma numeración que no importa la numeración para cambiar la computadora que eso es lo que le voy a estar contestando a los amigos que me hicieron esa pregunta este es un subaru impresa del 2009 ok y le voy a hacer la muestra aquí que esto es una computadora que conseguí en el jonque es totalmente diferente a la que tiene puesta o sea es la misma de un carro de un año más nuevo pero más o menos el mismo modelo de carro pero las numeraciones son totalmente diferentes todas las numeraciones son diferentes entonces como vamos a hacer eso recuerda que si eres nuevo en este canal no te has suscrito suscribirte si te gusta este vídeo siempre aprende algo de este vídeo al final dale like comparte el vídeo y suscríbete a mi canal si no estás suscrito déjame un comentario si no tiene alguna duda ok así que nada también le voy a dejar aquí mis redes sociales porque si me quieren seguir ya sea en instagram o en facebook o en tiktok pueden ir a cualquiera de esas tres redes sociales no pueden seguir allá pongo vídeo también de carros pero un poco diferente a lo que hago acá así que nada vamos a meter mano hice un vídeo cambiando la computadora este carro si no han visto cómo se cambia exactamente clic en el link que va a aparecer aquí arriba para que vea cómo se cambia la computadora es bien fácil cambiar en este carro pero anyway la computadora este carro está ubicada aquí del lado del pasajero aquí debajo de la guantera que abajo en el piso se quita la alfombra se hará un poco la alfombra y abajo está de demostrarle para que vea que la computadora son totalmente diferentes ok y esta es la computadora que tiene el carro ahora mismo instalada como pueden ver es una u l y la numeración es 227 65 a 791 que 11 24 00 43 43 12 y este 12 voltios marca denso ok y aquí estamos la que le voy a probar que es totalmente diferente ok es una dj aquella es una u l como vieron este una dj y la numeración como pueden ver es totalmente diferente 226 11 am 700 y hasta hasta el sticker es diferente ese sticker blanco aquel sticker es negro ok entonces vamos a mostrarles que está aprendiendo con esa computadora y pueden ver que el testigo de seguridad de estos casos usualmente sale aquí de este lado entonces si le vamos a aprender el carro prende de una vez y no tiene ninguna luz prendida más que la de la bolsa de aire que está aprendida esta que está aquí es de la del cinturón y la de digo este el cinturón y esta es que la puerta está abierta pero anyway ahí pueden ver el carro está aprendido el carro prende bien con esta computadora ahora vamos a conectarle a la otra computadora que es totalmente diferente a ver qué es lo que va a hacer ok esta computadora tiene cuatro plots y no hay perdedera ok porque cada plot cae en su en su espacio un plot no caen en otro lado que o sea que no hay manera de ponerlo mal así que vamos a quitar el sopló así que vamos a quitar el sopló si puedo acotejar la caja aquí para a lo pronto mente que presiona la presión a la caja y ahora e e y vamos a ver ahora que hace el carro damos el switch puesto y como pueden ver la luz del testigo que dice seguridad está prendida ahí, esa luz roja que está ahí lo que pasa es que la computadora no está reconociendo esta llave porque no está programada para esa computadora esta llave entonces aunque le demos a prender el carro no va a prender ok, no importa que le dé a prender las veces que quiera el carro no va a prender entonces que hay que hacer en esa situación programar la llave, ok y eso es lo que voy a estar haciendo para que ustedes vean ok, para programar la llave voy a estar usando esta computadora una SBB es una computadora china pero me ha hecho, tengo varios años con ella y me ha hecho muy buen trabajo varios carros, en este carro sé que trabaja entonces vamos a probar a ver si podemos programar esta llave y a ver si el carro prende, ok, vamos allá ok, tenemos la computadora conectada, tenemos que tener pues el switch conectado para hacer esto, ok ok, vamos entonces a darle a F1 ok vamos a darle escape para salir de ese entonces immobilizer, eso es lo que tenemos es el inmovilizador ok, le damos enter, buscamos la marca del carro Subaru ok, buscamos Subaru, ok, le damos enter y quiero darle un dato, en esta computadora el Subaru que tiene impresa solamente llega al 2007 pero para este carro, aunque sea 2008 o 2009, trabaja como quiera no puedo usar ese, para si tiene un carro 2008 puedo usar esta de 2007, 2004, 2007 y le va a trabajar, ok, entonces le damos dar enter dice que inserte la llave y que ponga el inicio on, ya eso está hecho, ok, así que le damos enter ok, programa nueva llave, le damos enter ok, dice que ponga el inicio on, está on le damos enter y ahora empieza a programar ok, empieza a contar los segundos y aquí el testigo como lo pueden ver a ver si lo puedo enfocar un poquito mejor un poco difícil, no se enfoca bien pero el testigo es este que dice aquí seguridad, rojito de abajo está supuesto que se apague en cualquier momento si, ahí se apagó vieron como se apagó ok, pero la computadora sigue haciendo su programación entonces hay que dejarla que programe bien dejarla hasta el final ok, que haga su proceso completamente ok, el testigo va a empezar a pestañear de nuevo en cualquier momento ok ahí empezó a pestañear de nuevo el testigo lo que quiere decir que se está programando la llave, ok ok y aquí los minutos siguen contando ok ok, ahí dice que la llave se quedó ya guardada en el sistema pero muy importante todavía no se ha acabado la programación te pregunta si quiere añadir otra llave pero como no tengo otra llave le voy a decir que no entonces le doy escape que este botón que está aquí no es el de ente y este es el de escape le damos escape y ahí entonces va a terminar a cerrar el proceso ok le dice que si queremos guardar los datos le digo que no y ya está el testigo está apagado quitamos la llave podemos poner de nuevo y vamos a tratar de encender y ahí el carro encendió ok con la misma llave ok ahí pueden ver que el carro encendió y está trabajándolo más bien ok mi gente y como pueden ver ahí tiene la DJ puesta y aquí está la UL que era la que tenía puesta y está trabajándolo más bien eso es lo que quería enseñarle mi gente bueno mi gente eso era todo por este video espero que hayan aprendido algo como vieron se puede no importa que la computadora tenga los números totalmente diferentes tiene que ser del mismo modelo o sea este carro llega 2008 creo que era 2011 el mismo carro entonces tiene que buscar una computadora que esté en 13 rangos de año y nada si lo único que vas a necesitar esa computadora que yo usé es una computadora china muy barata lo que cuesta son como menos de 100 dólares a veces a veces la tienen en ebay así que si quiere comprar una si tiene para pagarle un lagsme para que le haga eso le van a cobrar como unos 200 y pico dólares y no más y si lo lleva el dealer todavía algo más le cobra entonces mínimo 300 dólares va a pagar para que el dealer le programe y muchas veces el dealer no la quiere programar cuando usted cambia computadora así entonces el lagsme le va a cobrar como algunos 200 y pico dólares entonces la computadora esa que yo usé lo que cuesta como 100 dólares y le hace el trabajo ok no le hace el trabajo para muchísimos carros pero hay muchos carros que lo hacen ya está comprobado que en este lo hace en Subaru Legacy lo hace Honda Odyssey Ford Skate Ford Focus Ford Explorer Ford F-150 todos esos carros los he probado y trabajaron más bien pero vieron lo que hay que hacer es programar la llave para que la computadora trabaje nada espero que les haya gustado el video si aprendieron algo por favor regálenme un like denle like al video compártelo y si no se han suscrito pues suscríbanse al canal apóyeme suscribiéndose al canal ya ustedes saben mi gente mi nombre es Carlos Rodríguez Día Labro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.